DESPISTADO No somos opuestos, pero de memoria no encuentro ningún repuesto Persona más colgada que yo no creo que exista Eso dije cuando llegué tarde al analista Tengo mil cosas por hacer en la lista Uy, me olvidé, tenía cita con el dentista DESPISTADO Soy un gometa que vive volado DESPISTADO Ese amigo que te deja plantado DESPISTADO Mi reloj interno vino fallado DESPISTADO Si no me avisaban no me hubiera acordado Sé que en la vida me tengo que concentrar Tengo mensajitos del 2020 si contestar Vi tu notificación, de esas tengo un millón Yo te respondí, pero en mi imaginación Sé que puedo contestar, un audio largo mandar Pero sé que en la mitad yo me voy a olvidar lo que decía Que usted no lo crea No sé si perdí al perro, me he encontrado una correa Igual soy fuerte, nunca me quiebro Pero Internet Explorer usa mi cerebro Soy despistado, me tratan diferente Le dije a mamá y era la casa de enfrente De mi corazón yo te daría las llaves Pero las perdí, eso seguro lo sabes A primera vista yo me enamoré No funcionó tu rostro, olvidé Este ritmo latino se te mete en el bori Memoria de pescado como yo si fuera Dori Yo soy avispado, pero al revés Me hablas ahora y te contesto en el 23 Despistado Soy un cometa que vive volado Despistado Ese amigo que te deja plantado Despistado Mi reloj interno vino fallado Despistado Si no me avisaba no me hubiera acordado